Y si de plano lo tuyo es la fiesta, bueno, pues te digo, Playa del Carmen es tu destino. En este lugar vas a encontrar los bares más exóticos, así que si tú andas buscando perrear hasta el suelo, bueno, pues quédate hasta el final del video, porque te voy a enseñar los bares más exóticos de este destino y también vamos a checar unos restaurantes hermosos. Así que vamos a empezar por el inicio, vamos a ir por unos tacos para empezar la noche. Y bueno, vean, vamos a tomar también de referencia la ADO, me gusta tomar siempre de referencia la ADO, esta es Playa del Carmen, para que todos estemos en la misma página, todos sabemos dónde está la ADO o cuando vengas a Playa del Carmen vas a ver dónde está la ADO, así que, bueno, en la quinta avenida sí es, así hay de todo tipo de restaurantes, pero son como que más caros. Vamos a caminar atrás de la ADO también para buscar unos, algo, algo, algo diferente, algo un poquito más urbano. Miren estos trompos, me llamó la atención estos, vean. Vean cómo paran la piña, eh. Vean cómo. Tocos, tortas, burritos, quesadillas, caminos. Ah, ¿vieron eso? Y bueno, bueno, en este primer honor de, son cinco tacos, cinco tacos al pastor, de ese trompo que vimos, por cien pesos. Con queso, siete o cinco, serían cinco tacos. Un burrito, cinco minutos, vamos a ver qué tal. Y bueno, siempre, siempre vamos a tener de dos a tres, roja y verde. Ok. Vean, llevan su cilantro, llevan su piña, llevan su semollas, pero ahorita no. Como es cebolla cruda, no sé qué dice, bueno, prefiero, prefiero la cebolla, a la medicina. Vamos a probar la salsa verde, vamos a la medicina. Los tacos se ven interesantes. Digo, no creo que sean más ricos que los de la Ciudad de México, pero definitivamente se ven muy bien. Los tacos de pastor, son por mucho, los tacos favoritos de todos los huracanos. Así que si vas a venir a México a vacacionar, te sugiero que pruebes los tacos al pastor. De verdad que no te vas a arrepentir. Asegúrate que te den piña porque eso hace mucho la diferencia. Las salsas para uno como mexicano no están picosas, pero para los extranjeros yo creo que están muy picosas. Así que les sugiero que tengan mucho cuidado cuando hablemos de salsas. Bueno, pues 5 tacos por 100 pesos creo que es un muy buen tío. Así que para que tú lo tengas en consideración y más o menos sepas cuánto te estarías gastando entre tus comidas cuando estés visitando el Caribe Mexicano. Eso es el propósito de mis videos. Así que lo puedes anotar. Hay otro pastor que es más elegante, más fancy. El pastor negro. El pastor negro lo llevaron a otro nivel y definitivamente que sabe mucho más rico. No estoy seguro, pero no lo dudo que hayan sido los norteños, los de Monterrey, los que llevaron ese pastor negro a otro nivel. Y ya les grabé un video de un lugar, una taquería aquí, se llama Picaña en Grill. Búsquenlo, está muy rico ese restaurante y también es barato. Es la buena dulce de la piña en tu masa homogénea que estás haciendo cuando la muerdes sabe rectísimo. Yo estoy a punto de morir enamorado, pero voy a golpear tu corazón. Y ahora sí, después de un buen taco, ahora sí vamos a ver cómo se pone la fiesta de noche en Playa del Carmen. Pero bueno, seguimos aquí en la fiesta, vean. Y aquí hay Oxxo, aquí hay tienda, aquí hay 7-Eleven. Donde puedes comprarte tú una chela y puedes ahí también ponerte en ambiente para que... Si no traes tanto dinero, también puedes comprarte por ahí una chela, te pones en ambiente y ya puedes ir a caminar un ratito. Vean estas gorras, órale. Vean este restaurante ahí, qué padre se ve. Sí, el restaurante Mexicali, ok. ¿Puedes grabar un restaurante en Latinoamérica? ¿Puedes grabar un restaurante en Latinoamérica? No sé por qué la venden por acá, la verdad, buen precio, no creo que sea. O un precio que sea mejor que la ciudad donde tú vives, no creo que sea mejor. Pero bueno, veo que venden mucha plata. Y aquí viene otra avenida, vean. Aquí viene otra avenida que también llega a la playa. De día se ve muy hermoso todas estas calles porque bajan a la playa y desde aquí se puede ver el azul turquesa en la noche. Y bueno, vean, algún dulce. Aquí está Candidtopia. Seguro debe de tener todos, todos los dulces que te imagines. Vean, ahí están las ofertas. 20% de descuento. Bueno, supongo que ellos no dan una mierda. ¿Verdad? ¿No dan una mierda, ¿verdad? ¿Oh, no en inglés? Ok. Es que trabaja ahí la chava y el lugar se llama I Don't Give a Dick. Porque son, son, son unas paletas de hielo en forma de, lo voy a decir, miembro viril, miembro de hombre y, bueno, por eso ese título. Aquí hay hoteles, vean, en plena, en plena quinta avenida está este hotel Lunata. Si a ustedes les interesa pueden investigar en Google. Vean, me voy a meter rapidito a esta placita porque me fascino. Vean, aquí es una, una galería de arte pero es una plaza y está fascinante. Vean, esto es un abstracto muy, muy hermoso, ¿eh? Me encanta esta placita porque, porque está, 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 está lo que siempre les digo. La ciudad incrustada, bueno, la ciudad incrustada en la selva. Vean, vean qué hermoso se ve esto. Y es todo lleno de arte, ¿eh? Vean, vean qué padrísimo se ve esto. ¡Wow! ¡Órales! ¡Sí, es en un tronco! ¿Cómo creen, no manches? Se ve muy, muy padre esto. Aquí tenemos otro segundo, vean. ¡Órales! Ahí están los pulmones. ¡Ok! ¡Qué bonito detalle! Pero vean esta, vean aquí la placita, como les digo. Si ustedes andan por acá y vean, quieren, quieren descansar un ratito. Me encanta el hogar, ¿eh? Me encanta el hogar. Estos, pues ya está cerrado. Pero vean aquí. Mucha arte, mucha arte. Arte por donde quieran, pero también tiene para, si ustedes se quieren hospedar aquí. ¡Wow! Vean estos árboles de la selva. Cómo bajan unas ramas de ahí, que se vuelven, bueno, son raíces para buscar agua. Se ve impresionante esto, ¿eh? La verdad, siempre que, siempre que vengo a Playa del Carmen me gusta venir aquí porque, no sé, me relaja. Me relaja este lugar. También hay masajes si quieren. Pero les decía, este es un lugar donde también pueden, pueden rentar una estadía. Si quieren unas vacaciones de este lado del Caribe Mexicano. Y sigue el año. Vamos a empezar nuestro recorrido. Aquí en ADO, vean. Cuando tú vienes de Cancún a Playa del Carmen, estoy un poquito enchilado. Esos aguas estaban muy ricos. Cuando tú vienes de Cancún a Playa del Carmen, pues aquí te va a dejar. Eso es lo bueno de venir en ADO, que te deja aquí en la quinta avenida. Esta es la famosa quinta avenida. Esto es a donde todo el mundo pide venir. Pero, vamos a caminar para este lado. Y, pues, todo, todo diferente de noche. Por supuesto. Por supuesto, diferente de la vibra de la noche que la mañana. Especialmente no está el solazo. Cuando vienes durante el día, vas como que sorteando el sol. Sorteando, perdón, la sombra. Y, de todo tipo de restaurantes, ¿eh? De todo tipo de restaurantes. Tatús, tatús de verdad. Tatús de jena. Trajes de baño. Mascadas. De todo, vean. Ceviche, guacamole, tacos. Oh, man. Fascinante, la verdad. Para mí, creo que... Playa del Carmen está más precioso de noche que... Que te diga... Digo, de día está hermoso, la verdad. Pero... Pero de noche es otro pedo. Síguenos, regalos, adornos de lo que ustedes piensen. Aquí les venden de todo. Los tickets de ferry. Vean, aquí pueden cambiar sus dólares. Oh, man. Y está hermoso. Aquí lo que más me gusta de Playa del Carmen es que, vean. Por esta avenida, la quinta, cada calle baja a la playa. Eso está muy padre. Miren, happy hour de las 11 de la mañana a las 3. Dos por uno. Vean qué belleza. Esto es de lo que más... Esto es de lo que más me llama la atención Playa del Carmen. Es pues la selva incrustada o más bien la ciudad incrustada en la selva. Que... Bien, no destruyeron la selva para construir. Más bien incrustaron la ciudad en la selva. Vean estos restaurantes aquí. Debe ser fascinante. Aquí le falta un mariachi. Souvenirs de todo tipo. Vean, si ustedes quieren llevar algún recuerdo. Aquí, vean. Aquí a promoción. Cobijas. Vean, estas las cobijas clásicas mexicanas. A 4 dólares u 80 pesos. Si quieres llevar un recuerdo. Un pedacito de México. Bueno, pues esta es la calle que te puede interesar. Tiendas y tiendas. Oh, vean. Como aquí se siente el airecito acondicionado. Creo que ese es el gancho, eh. Para que tú entres a la tienda. Ponen aquí, por ejemplo, se siente el aire acondicionado. Y como hace calor aquí en la selva, pues... Sientes el aire acondicionado. Y la neta... Como... Como estrategia de venta. Pues sí, como que te jala el lugar para que te metas a sentir el aire acondicionado. Acondicionado. Y compres. Vean qué belleza, eh. Vean qué belleza. Y allá atrás, la guitarra de... La guitarra de... Hard Rock Café, Playa del Carmen. Vean este restaurante. Y aquí la famosa guitarra de Hard Rock Café. Fascinante Playa del Carmen. De noche. Tienen que venir a visitar Playa del Carmen. Vean, aquí hay otra avenida que también baja... También baja a la playa. Estas avenidas ya se las he... Ya se las he documentado de día. Y comparen para que vean que es... Muy diferente de noche todo esto. Ya voy por Sindical. Ya no caben, bro. No, man. Man, no, no, no. Me quiere vender un tatuaje, el homeboy. Ya no. Qué domina. ¡Suscríbete al canal! 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 y no construyen a su alrededor, que eso está muy padre. Creo que si hubieran cortado los árboles para construir no se vería tan hermoso. Para mí eso es de lo que hace más hermoso a Playa del Carmen, que la ciudad la construyeron incrustándola en la selva. Ahí tenemos más arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Chico de nuevo chicos, oraciones. Hoy, 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 hoy. 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 Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. si te vayas a la calle si te vayas a cualquier calle pero eso es durante el día de la noche pero definitivamente me gustaría ir a visitar y y y y y